Hola, esta vez les voy a hacer una reseña sobre este juego esperadísimo de Ubisoft, titulado Watch Dogs, que bueno, es un juego de mundo abierto con una temática de hackers y ese tipo de cosas. Y bueno, en la historia principal te pones en el papel de Aiden Pierce, que es un hacker profesional que trata de descubrir quién asesinó a su sobrina y bueno, esto te lleva a una cadena de eventos, a conocer gente, en desenvolverte con otra gente, que realmente hacen una historia muy buena, muy envolvente, personajes ahora sí que excelentes, y con un gameplay que nos lleva a recordar algo así como Grand Theft Auto, cosas así, los fans de Grand Theft Auto, pues podrán ver ciertas similitudes en estos dos títulos. Es un juego diseñado tanto como para la nueva generación de consolas, como tanto para la vieja, o sea que si aún no tienes como tu Playstation 4 o tu Xbox One, pues también lo puedes conseguir en las plataformas de ahora sí que la anterior generación, que son la Playstation 3 y bueno, 360. Hablando por ejemplo de gráficas, en las versiones de la nueva generación, pues sí se siente más realismo, ¿no? Porque el nivel de texturas y de detalle es muy bueno y realmente Ubisoft se las gastó ahora sí que perfecto. Pero yo creo que donde más veces es alto de la anterior generación a la nueva generación es ahora sí que en los cambios climáticos que sufre esta ciudad de Chicago, porque cuando llueve, por ejemplo, es cuando más se le ve un poco esto del detalle, se ve impresionante, o sea, ves ahora sí que un nivel de juego más realista y más vivo, por así decirlo. Y bueno, hay cosas que no me gustaron tanto en Watch Dogs como el manejo de los automóviles, digamos que no puedes manejar muy bien un automóvil en Watch Dogs por el hecho de que se derrapa mucho, no puedes dar bien una vuelta porque le metes un poco de freno y ya, o sea, se te descontrola el carro, chocas con todo y bueno, aunque también, por ejemplo, el manejo de las motocicletas es muy fluido y es mucho mejor que el del automóvil, por eso yo al menos uso más las motocicletas. Otra cosa que tampoco me gustó mucho de Watch Dogs es que, por ejemplo, al momento que vas manejando no puedes disparar al mismo tiempo. Entonces, pues, hay, digamos, partes que tienes que ir tras de alguien o cosas así, tienes que deshabilitar su carro, por así decirlo, no le puedes disparar ni nada, entonces tienes que usar como que los recursos de tu teléfono y así para poder, pues ahora sí que cacharlo, entonces llega a caer en una cierta, no sé, me llega a mí al menos a frustrar mucho y el hecho de que no se pueda disparar, ¿no? Aparte de toda la historia principal de Watch Dogs, nos encontramos también con muchas misiones como alternas, cosas así, donde, pues, podemos, no sé, ir a jugar póker, podemos jugar ajedrez, podemos hasta jugar con un ebrio en una cantina a ver quién aguanta más tomando, cosas así. Watch Dogs se me hace un título altamente recomendable para todo tipo de gamers, tiene realmente un potencial y mucho que ofrecer para todos nosotros y yo creo que vamos a seguir escuchando de él más adelante. Yo le doy 4 de 5 estrellas, yo soy Cristian y nos vemos en el próximo review. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!